hola amigos de rincón bienvenidos un nuevo lunes bienvenidos a otro vídeo del rincón de tu casa bueno chicos en este vídeo vamos a ver cómo podemos colocar una luz por sensor de movimiento mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno amigos comenzamos el vídeo de este lunes un vídeo un poquito distinto sabéis en mi canal también hacemos cosas que conlleven en pequeñas cosas o reparaciones en nuestras viviendas y hoy toca cambiar una luz vamos a poner una luz que detecta sensor de movimiento es una luz que se puede poner en falsos techos pueden en falsos techos pero en mi caso yo la voy a poner simplemente en el garaje viene indicada y especializada también para tenerla en nuestros hogares ponerla en una sala donde nosotros queramos que yo lo voy a poner en el garaje porque creo que le voy a quitar más rendimiento antes de empezar ya os digo y los que seguís mis vídeos sabéis que yo no soy el electricista entonces seguramente bueno pues errores de datos eléctricos seguramente a montones pero bueno voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda para que si alguno de vosotros quiere está interesado en montar una luz como ésta tenga más o menos claro cómo podemos hacerlo no hace falta llamar a un electricista para hacerlo lo vais a ver es muy bueno pues aquí veis la parte interna como sería por dentro esto iría así lo desconectamos y así este va a ser el soporte que vamos a colocar y este nada veis que es muy fácil estas tres clavijas simplemente van a encajar en estas tres que están aquí aquí vamos a realizar la conexión de los cables después lo vais a ver os voy a explicar cómo van ahí y conectados los cables este sistema de luminosidad debe o más o menos abarca varias alturas de montaje se puede colocar a varias alturas de montaje pero la altura más o menos sería entre unos dos metros y unos dos metros y medio y tenemos que saber también que nos va a abarcar una zona un radio de 360 grados en la zona donde vayamos a colocarla el radio que nos va a alcanzar este sensor de movimiento es de 6 metros de distancia el detector de movimientos capta movimientos térmicos desencadenados por personas objetos o cosas tenemos que decir también que capta mejor los movimientos que sean oblicuos al receptor que no los movimientos que vengan directos al receptor se conecta cuando nuestro receptor detecte un movimiento se va a conectar se va a activar y se va a desactivar cuando no detecte ningún movimiento en la zona y también después cuando reajustemos aquí tenemos que reajustar el tiempo que va a tardar después de no detectar ese movimiento que va a tardar en nosotros darle más o menos tiempo un minuto medio minuto lo vamos a reajustar en este tornillo que está aquí como os expliqué anteriormente bueno chicos y también tenemos que saber que puede haber fuentes que pueden provocar bueno pues conexiones indeseadas como pueden ser bueno pues pueden ser calentadores pueden ser aparatos de refrigeración aparatos donde haya vibraciones tenemos que intentar evitar bueno pues colocarlo en esos lugares para tener las menos interferencias posibles no me preguntéis el precio porque realmente no lo sé ni lo han mirado no sé qué precio está en el mercado este tipo bueno pues de aparatos de luminosidad no sé realmente el precio que tienen me lo han regalado y lo voy a probar desde aquí se lo agradezco a mi hermano que es un crack para estas cosas y nada más vamos chicos a montar esto para eso lo primero que vamos a hacer es montar este soporte y os voy a decir cómo conectamos los cables aquí tenemos las dos piezas ya que vamos a montar esta la dejamos para el final y que vamos a sujetar es esta pieza que es la que va a ir anclada en la viga venga vamos bueno por aquí es por donde van a entrar los cables entonces antes de colocarlo aquí veis que tiene unos precortes justo por aquí bueno pues esto vamos a sacarlos para después pasar los cables vamos ahora a colocarlo ahora podemos introducir los cables que vendrían por aquí venga vamos allá vamos a dejar esta zona que es por donde van a entrar los cables vamos a dejarla para donde están los cables justo aquí esta pieza que es la que vamos a colocar ahora en el medio veis que queda un giro y si quisiera para sacarlos pero vamos a dejar los agujeros justo por ahí por el medio venga vamos a poner la pieza en el sitio y vamos a marcar para agujerear en hormigón voy a cambiar este por este porque si no con el taladro normal nos diríamos horas vamos a cambiar por un martillo picador bueno chicos pues así nos quedaría fijados con estos dos tornillos sería aflojar un poquitín darle un medio giro y ya se nos saldría la pieza entera si algún día queremos sacarlo bueno chicos para la conexión aquí va neutro donde tiene la n fase donde tiene la l y la salida que va a ir hacia la bombilla y aquí iría la tierra bueno vamos a conectarlo y vais a verlo muchísimo mejor os voy a dejar un esquema de todas formas para que podáis ver la conexión de los cables ahora nada vamos a empezar ya con la conexión vamos a empezar a conectarlo aquí con unos cables sin cortar la luz para ello lo primero que vamos a hacer es ya identificar la fase vamos a ver cómo podemos identificar la fase para eso necesitaremos esto vale que es un medidor de polos vamos a buscar dónde está la fase la fase nos tiene que alumbrar en el medio para ello veis que por ejemplo en mi caso tengo varias conexiones de cables bueno un motor un foco hay varias conexiones entonces aquí no sabemos o deducimos que la fase siempre va en un color negro o marrón y el neutro siempre suele ir en color azul vamos a ver si está bien conectado para eso el medidor de polos nos va a decir cuál es la fase es importante saber cuál es la fase para llevar el acordiante de la fase a nuestro sensor venga vamos allá simplemente tocamos aquí y vemos si nos alumbra vamos a ponerla a ver si lo podemos poner aquí está la luz vale vamos a ponerla vale vemos que no hay luz vamos con este tampoco hay luz y vamos con este aquí si tenemos la fase fijaros veis como alumbra vale pues este dispositivo es importante para saber cuál es la fase entonces esta que tenemos aquí sería la fase vamos a cortar la corriente ya nos tengo preparado ya este cable ahí lo veis vale lo que vamos a hacer es coger siempre el color marrón para fase y azul para neutro entonces vamos a poner ya a conectar el azul en el neutro y el marrón en la fase vale dijimos que la fase la íbamos a conectar donde está la L y el neutro la vamos a conectar aquí pero aquí también voy a conectar uno de salida que va a ir para la bombilla este que va a ser la salida la vamos a conectar la fase la vamos a conectar a L pi L pi vamos a darle la salida veis que tiene una L con una rayita ese sería para darle la salida a nuestra bombilla pues bueno pues vamos a conectarlo y ahora toca juntar los dos neutros y vamos a meterlos por aquí bueno pues esto es lo que tenemos conectado fijaros ahí lo veis he dejado esos dos cables así los he conectado aquí y así los tenemos conectados ahí lo visteis pues lo voy a centrar vale ahí lo tenéis después os dejaré un esquema para que lo veáis más claro neutro fase y salida entonces aquí tenemos conectada la fase que sería este cable que está aquí que sería este otro cable que nos viene por aquí pues esta es la fase la fase la teníamos aquí entonces vamos a conectar la fase aquí y el neutro a este lado vamos a conectar así los dos primero con la corriente vamos a ir con la toma de corriente si os acordáis la salida L pi que es esta es la salida la que va a la bombilla entonces este cable es el que nos va a la bombilla y este cable que está aquí esta conexión de este lado que es neutro y L que es la fase pues vamos a conectarla a la corriente que sería este que está aquí o sea que hay que tener mucho cuidado no confundirse aquí y conectarlo a la corriente vamos a conectarlo a fase y en el como os dije que yo no soy eletricista lo que vamos a hacer es cortar la luz cortar la corriente vamos a saltar los automáticos y cortar la corriente vamos a trabajar más tranquilos yo por lo menos lo voy a hacer o sea que si trabajamos en cables independientes si nunca tocamos un cable con otro no debería dar corriente pero por seguridad aún muchos profesionales cortan la corriente por seguridad y eso que ellos saben trabajar con estas cosas bueno yo voy a decir eso vamos a cortar la corriente nuestro alimentador ya nuestro sensor estaría alimentado con corriente fase y neutro damos un pequeño tirón para comprobar que está bien pues ahí lo vemos más de cerca sería este que tenemos aquí este y este sería este y es el que conectamos a la fase que nos alumbraba aquí que era la fase y al neutro ahora mismo ya tenemos corriente para el sensor solamente nos falta colocar la bombilla dos secciones uno teníamos la lámpara la cual le podemos cortar los cables por aquí por donde nosotros queramos y meterle una regleta sería así y atornillar aquí estos dos cables y aquí meter los dos cables de la lámpara pero yo me voy a evitar este paso y voy a desmontar el portalámparas y le voy a poner directamente en el portalámparas venga vamos allá vamos a encajar ahora esta pieza en esta simplemente es de anclar bueno pues ahí lo veis así nos quedaría ya totalmente finalizado tenemos dos tornillos para regular la intensidad de la luz con que queremos que empiece a funcionar nuestro sensor y el tiempo de retardo que nos va a tardar en la desconexión del retardo cuando corta la luz viene programado de fábrica para tres minutos nosotros si queremos bajar el tiempo de desconexión el retardo pues tenemos que bajarlo allí a un minuto nosotros más o menos el que queramos vamos a ir allí al sensor y vamos a regularlo para que baje antes de tiempo de tres minutos fijaros ahora apagó más o menos pues en esos tres minutos vamos a ir al tiempo al botón de retardo de la desconexión el botón de entrada de luminosidad cuando nosotros queremos por cantidad de luz que empieza a funcionar nuestro sensor y el tiempo de retardo que va a tardar en apagar la luz de fábrica viene así a la mitad nosotros vamos a reducirlo así casi al mínimo para que nos apague antes la luz bueno chicos vamos a probar ahora nuestro sensor en teoría ya tenemos todo terminado solamente nos falta el botón de encendido el interruptor después os voy a decir como podemos hacer ahí y nada simplemente vamos a probarlo vamos a dejarlo así bajando la luz esto debería de empezar a funcionar vamos a bajar el portal y vamos a ver lo que pasa bueno amigos ahí lo veis ya bajamos el tiempo de desconexión aproximadamente debe estar ahora pues en medio minuto o 20 segundos lo bajamos al mínimo y nada al gusto de cada uno simplemente nos toca ahora el interruptor el interruptor si lo conectamos en la fase del interruptor nos va a cortar la corriente en el interruptor entonces tenemos que puentear el interruptor para que venga la corriente direta yo como ya cogí la fase de otro punto que no es del interruptor ya lo tengo directo el interruptor ya lo tengo anulado bueno amigos de Rincón aquí terminamos este interesante vídeo esta semana bueno pues ha tocado un vídeo un poco de electrónica y nada más espero que este vídeo os haya sido de utilidad seguramente que fallos pude tener a montones pero bueno no somos electricistas hacemos lo que podemos e intenté explicarlo lo mejor posible nada más chicos si te ha gustado el vídeo bueno pues dale un like al vídeo a mí me ayuda a animarte y que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesantes como esta con relación a nuestras viviendas pequeñas obras también hacemos alguna cosa de jardinería y también temas de nuestras huertas todo lo relacionado con nuestra vivienda todo lo que podemos tener en nuestras viviendas y no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa nada más chicos hasta un nuevo vídeo y un saludo chao chao chau y chau 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 ¡Gracias!